Ok, ok, oye, es el maniaco, escucha, Tycor Pits, 2000 siempre, TALTA, RECORDS También he pasado hambre, mi madre espera y cambie, mi padre grave también, y yo fumándome las de a cien Con la tecima paso bien, mi pecho arde, tanta tristeza me aguarda que en esta canción descargue Fraude el error grave, con pensamiento inestable, perdí lo sociable, ya no soy pa' nada amable Culpable de mi adicción, porque caí en tentación Esa visión con distorsión que me trastorna, todo empezó como broma y ahora necesito droga Abra el alcohol en penas, solo haciendo de buenas Problemas, tres problemas, llenos de tantos dilemas, pero así la vivo quemas, juega con fuego y te quemas No temas de los demás, deja el vicio y tú verás ¿Qué podrás aguantar? ¿Qué esperas tú pa' cambiar? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas tú pa' cambiar? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas tú pa' cambiar? También he pasado hambre, mi madre espera y cambie, mi padre grave también, y yo fumándome las de a cien También he pasado hambre, mi madre espera y cambie, mi padre grave también, y yo fumándome las de a cien Las de a cien, las de a cien, y yo fumándome las de a cien Las de a cien, las de a cien, y yo fumándome las de a cien Anduve prendido, de todo me he metido, en la calle perdido por todo lo que he vivido Yo sin sentido, todo cuido, pienso hechido, pero soledad me cuido, platicando dijo a ruido No mido droga alguna, yo sé, no soy de una Tribuna tras tribuna y nomás no agarro ninguna, sigo huyándole a la luna, plasmándolo de mis plumas Entre bruma y la noche, solo acelero y coche Derroche tras derroche, fracaso tras fracaso, la gota de remo, el vaso de felicidad escaso Más o menos por ahí voy, aplico solo por hoy Tristeza hay en mi interior, perdón, poder superior También he pasado hambre, mi madre espera y cambie Mi padre grave también, y yo fumándome las de a cien También he pasado hambre, mi madre espera y cambie Mi padre grave también, y yo fumándome las de a cien